Pompeya, una ciudad próspera de la antigua Roma, quedó congelada en el tiempo debido a una catástrofe natural que la marcó para siempre, la erupción del Monte Vesuvio en el año 79 d.C. Lo que sucedió ese día no solo cambió el destino de sus habitantes, sino que creó una ventana única para que los arqueólogos, siglos después, pudieran vislumbrar cómo era la vida cotidiana en una ciudad romana. La historia de Pompeya está llena de curiosidades, tragedias y descubrimientos asombrosos, y en los próximos minutos te sumergiré en este fascinante relato que mezcla cultura, ciencia y misterio. El Monte Vesuvio y la destrucción repentina Pompeya estaba ubicada cerca de Nápoles, en la región de Campania, y aunque sus ciudadanos eran conscientes de que el Monte Vesuvio era un volcán, pocos imaginaban que un día podría destruir la ciudad. El Vesuvio llevaba siglos inactivo, y la última erupción conocida había sido hace tanto tiempo que los habitantes pensaban que el peligro había desaparecido. El 24 de agosto del año 79 d.C., todo cambió. La erupción comenzó de manera explosiva, arrojando una gigantesca nube de ceniza, gases tóxicos y piedra pomes a la atmósfera. Los relatos de Plinio el Joven, uno de los pocos testigos que documentó el evento, describen el cielo oscurecido y el pánico entre los habitantes. Muchos huyeron, pero para aquellos que se quedaron, la muerte llegó rápidamente. En pocas horas, la ciudad quedó sepultada bajo una capa de cenizas y escombros de varios metros de espesor. El redescubrimiento de Pompeya Pompeya permaneció olvidada durante más de 1.500 años. Fue en 1599 cuando accidentalmente se descubrieron los primeros vestigios mientras se excavaba un canal. Sin embargo, los verdaderos trabajos arqueológicos no comenzaron hasta 1748 bajo el reinado de Carlos III de España, quien inició las excavaciones formales. Desde entonces, Pompeya ha sido una fuente inagotable de hallazgos. Uno de los aspectos más sorprendentes del redescubrimiento fue la excelente conservación de edificios, frescos, mosaicos y objetos cotidianos. La capa de ceniza había actuado como un sello protector, preservando los detalles de una ciudad romana en pleno apogeo. La vida cotidiana en Pompeya, que se ha aprendido de la vida cotidiana en Pompeya. Los arqueólogos han encontrado una amplia variedad de objetos y estructuras que ofrecen un vistazo detallado de cómo vivían sus habitantes. Pompeya era una ciudad vibrante, llena de comercios, tabernas, templos y viviendas de todo tipo. Las casas de Pompeya reflejan la jerarquía social de la época. Por un lado, las familias más adineradas vivían en lujosas villas adornadas con intrincados mosaicos y frescos. Por otro, las personas de clase media y baja habitaban casas más modestas, aunque no menos interesantes. Muchas de estas viviendas conservaban jardines interiores, fuentes y decoraciones detalladas. El descubrimiento de panaderías, mercados y tabernas con comida y utensilios de cocina sugiere que la gastronomía era importante en la vida de los pompeyanos. También se ha encontrado un termopolium, algo parecido a los actuales restaurantes de comida rápida, donde los habitantes podían comprar platos ya preparados. Este hallazgo ha revelado curiosidades sobre su dieta, que incluía pescado, carne, frutas y vino. El misterio de los cuerpos fosilizados. Uno de los descubrimientos más conmovedores de Pompeya ha sido la gran cantidad de cuerpos fosilizados. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, se encontraron con huecos en la ceniza que, al ser rellenados con yeso, revelaban las formas exactas de los cuerpos de los habitantes de Pompeya en el momento de su muerte. Estas figuras muestran la angustia de las personas que intentaban escapar, protegiéndose de la nube tóxica o abrazando a sus seres queridos. Una de las imágenes más trágicas es la de un perro que quedó atrapado y fosilizado, retorcido en un intento desesperado por escapar de la destrucción. Estos moldes han permitido a los investigadores estudiar la última postura de las víctimas y crear una conexión emocional con los eventos de aquel fatídico día. Pompeya también era un centro artístico, y eso se refleja en los frescos y mosaicos que han sido descubiertos a lo largo de los siglos. Estos murales decoraban tanto las casas de los ricos como los espacios públicos. Algunos mostraban escenas mitológicas, otras eran representaciones de la vida cotidiana, como escenas de banquetes o actividades agrícolas. Uno de los frescos más famosos es el de la Villa de los Misterios, que muestra rituales relacionados con el culto dionisíaco, un culto místico centrado en el dios Dionisio, asociado con el vino y la fertilidad. Los colores vibrantes y el estilo detallado de estos frescos son una ventana a las creencias y el gusto estético de los habitantes de la época. El anfiteatro, entretenimiento y espectáculos Otro de los grandes descubrimientos de Pompeya fue su anfiteatro, uno de los más antiguos que se conocen. Este coliseo en miniatura albergaba luchas de gladiadores, carreras de carros y otros espectáculos que entretenían a la población. Aunque no tan imponente como el Coliseo de Roma, el anfiteatro de Pompeya podía albergar a miles de personas, y es un testimonio del amor de los romanos por los espectáculos públicos. Curiosamente, en el año 59 d.C., alrededor de 20 años antes de la erupción, el anfiteatro fue escenario de una violenta pelea entre los habitantes de Pompeya y la cercana ciudad de Nuceria. Este enfrentamiento fue tan grave que el Senado romano ordenó cerrar el anfiteatro durante una década. El impacto a largo plazo de la erupción. A pesar de que Pompeya quedó sepultada por la erupción, no todos los habitantes de la región murieron. Muchos lograron escapar antes del desastre y se refugiaron en otras ciudades cercanas. Con el tiempo, Pompeya fue olvidada y nuevas ciudades se levantaron en las cercanías. Sin embargo, la erupción del Vesubio tuvo un impacto duradero en la cultura romana y la historia. Hoy en día, el monte Vesubio sigue siendo considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que alrededor de 3 millones de personas viven en su proximidad. Aunque han pasado casi 2.000 años desde la destrucción de Pompeya, la amenaza del Vesubio sigue latente. Descubrimientos recientes y nuevas tecnologías. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han permitido realizar descubrimientos aún más sorprendentes en Pompeya. El uso de técnicas como la tomografía computarizada ha revelado detalles ocultos en los restos humanos y en los objetos enterrados bajo las capas de ceniza. Además, las investigaciones continúan revelando nuevos edificios y áreas de la ciudad que aún no habían sido excavadas. Uno de los hallazgos más recientes fue el descubrimiento de una carroza ceremonial, ricamente decorada, que se encontró intacta cerca de las murallas de la ciudad. Este hallazgo ha sido una de las mayores sorpresas de los últimos años y ha añadido un nuevo capítulo a la historia de Pompeya. Pompeya no solo fue una tragedia, es un legado eterno que nos permite entender cómo vivían los romanos, cómo pensaban y qué les apasionaba. Cada año, miles de turistas visitan la ciudad para caminar por sus calles, explorar sus casas y maravillarse con sus tesoros. A través de las cenizas, Pompeya sigue viva, ofreciéndonos una conexión directa con el pasado. Este desastre natural que podría haber sido olvidado, hoy nos permite explorar un rincón del mundo antiguo que de otro modo se habría perdido para siempre. Pompeya es mucho más que una ciudad destruida, es una cápsula del tiempo que sigue revelando secretos y asombrando al mundo.